Siendo las 3 de la tarde, junto a este pantanero, iría a jugar sintética con unos amigos Pasaría a buscar a Kevin en el carro de Nando Iríamos rumbo hasta donde Migue, en el camino recordábamos amores del pasado que ni siquiera saben que existimos Al montarnos en la moto, jugaríamos piedra, papel o tijera Para saber quien iría en el medio, cosas de hombres Tan solo al salir de la casa, la llanta estaba tan baja que había que echarle aire Entonces Migue, que es mecánico, procedió a llenarla, sin pedir permiso y con toda la confianza del mundo, agarra la manguera y empieza Arreglado el daño, continuaríamos Llegamos a la sintética y educadamente saludaría Buenas tardes, ¿cómo están? Entraríamos a la cancha a calentar y estirar los huesos Iba a comenzar el partido y debería dejar de grabar, super agitado, di cambio ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! 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 Lo que sonó así, fue un balonazo que Miguel le dio al arquero, que por un momento todo el mundo pensó que se privaría, se acabó la hora y nos sentaríamos a hablar, y entre esas cosas cayó el tema de las apuestas deportivas. De quien hablamos es de Deiso, un amigo nuestro que se ha hecho rico con las apuestas, Miguel iría más de 5 veces donde su amigo de la tienda, y compraría una litro. ¿Usted qué opina que Benicio y que me ocurre en papel, qué opina usted de ahí? Ni mejor que Ludía. No, no, mejor que Ludía no. Minutos después de tomar esa gaseosa, llegaría otra persona a jugar. Miguel sintiendo una vibra tremenda, cazaría ese partido. Cazar un partido significa, ir a una sintética sin ser invitado a ningún partido, o la esperanza de que a alguno de esos equipos le faltara un jugador, y entonces te meterán a ti, y eso fue exactamente lo que hizo Miguel. ¿Qué va? A ver, pues. ¿Te va a meter el cacto allá? De allá. ¡Movie, huevada! No me estoy metiendo el plazo, monjueve. Todos saben bien así. Hay esa puticia. Mira Miguel. Ahí vamos a tomar el E. La minatura, la minatura. Miguel la minatura. Esa me ha gustado. Es que ahí tiene el pelo más viejo alto eh. Métral, métral. Está bien aparado ya. Creo que era el viejo. Sé cuántos años tienes esas peladas ahí. Escucha de ese bello. Ya, 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 ya. Me grabó. Me quedó boqueroso. Estamos jugando. Hey, terminó jugando, ¿verdad? Terminaste jugando después. Siendo ya de noche, nos iríamos. Otra vez habría que echarle aire a la llanta. Luego de terminar, Miguel pacientemente esperaría a Kevin que no sé qué hacía sosteniendo esa moto. Sin duda, son estos los momentos que hace sentir vivo y nos permiten disfrutar de las pequeñas cosas que brinda la vida. Más ola pala. Más ola pala. Más ola pala. Vamos. 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 está manejado a paredes a paredes si nosotros lo que vamos a hacer es que tenemos que manejar